3.3 billones adicionales para inversión en presupuesto general de la Nación 2021 destaca hoy el senador santandereano por cambio radical Richard Aguilar Villa. Que tomamos junto con el Gobierno Nacional decisiones importantes para que el próximo año sea un año de cabal reactivación y que se logre la mayor inversión social, la mayor inversión en sectores productivos que haya tenido nuestro país. Se pasará de 43 billones en 2020 a 56,7 billones. Se garantizarán subsidios de energía y gas para estratos 1, 2 y 3, sostiene Aguilar Villa. Decisiones importantes. La primera, decimos pagar menos deuda para liberar 3.3 billones adicionales. Pasando la inversión con respecto a este año 2020 de 43 billones a 56,7 billones de pesos. Un aumento del 31%. Por primera vez desde hace 15 años logramos incluir en el presupuesto toda la financiación de los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3. duplicamos el presupuesto del INVIAS, donde estaba este año en 2.2 billones y logramos pasarlo a 4 billones de pesos. Se duplica presupuesto para INVIAS y habrá más recursos para educación, asegura el congresista. Los sectores más afectados en la presentación del proyecto de presupuesto logramos aumentos considerables en agricultura, lo aumentamos en 512 mil millones de pesos para que llegue a 2.28 billones de pesos para nuestros campesinos. Logramos aumentos considerables en agricultura, lo aumentamos en 512 mil millones de pesos para que llegue a 2.28 billones de pesos para nuestros campesinos, para ciencia y tecnología en el campo, para tecnificación, para así mismo lograr trabajar con las asociaciones para la tecnificación y para poder nosotros hacer la renovación de cultivos en muchos sectores agropecuarios. El senador Richard Aguilar Villa fue el ponente del proyecto de presupuesto de la Nación para la próxima vigencia fiscal.